Lárgate de mi vida, no seas descarada, vete con tus mentiras. Bueno, cuéntanos un poquito de la canción. Bueno, es algo muy chévere esta canción, la hice debido a esas relaciones que sufren una ruptura amorosa, de pronto en el ámbito popular como se dice para los despechados, pero esta es con un género cumbiero, entonces se puede mezclar la cumbia con el despecho. Muy contento porque ha tenido una gran aceptación, una letra muy bonita, la verdad que los invito a escucharla a todos ustedes. Lárgate de mi vida en YouTube, los oponentes de la oficina. Claro que sí, y la grabación fue realizada por los acreedores de Popayán, ¿por qué escogieron esa locación? Bueno, la oportunidad de todo, ¿cierto? Bueno, claro que sí, los acuerdos nos gusta darle crédito a nuestra ciudad blanca de Popayán, obviamente también que la temática se prestaba para hacerla en parte, digamos así, con locaciones frescas. Nos quedó muy bonito el video, lo hicimos en una parcelación a las afueras de la ciudad blanca de Popayán y con la producción de Bisual, que es de la ciudad de Bucaramanga, las calidades a la mejor estándar de lo que tienen los hermanos Medina con este éxito y nos quedó muy bonito, muy contentos por ese buen logro conseguido. Claro que sí, bueno, Lárgate de mi vida es su primer éxito en el 2019, ¿se vienen más canciones para nosotros, para su público? Bueno, en este momento, como tú lo dices, estamos de promoción de Lárgate de mi vida, pero claro que sí, vamos a tener más éxitos más adelante, en este momento, promocionando nuestro nuevo sencillo que se llama Lárgate de mi vida, también se desprenden varios éxitos, como ella me dice, también otro éxito, Corazón Herido, que también ya lo pueden disimular. Claro que sí. Chicos, una pregunta casual. ¿Y le han dicho a alguna persona que se largue de esta vida? Porque la canción es para alguien que le, mejor dicho, le rompieron ese corazoncito en dos. Bueno, hay cosas particulares, ¿verdad? El nombre también puede decidir, bueno, personalmente no nunca le he dicho a nadie, no he sufrido esa cusa, pero bueno, de pronto también se le puede decir a otro tipo de cosas, por ejemplo, la persona que tiene algún problema, que se largue la vida de los problemas, puede ser la gente que quiera hacer dieta, que se largue la vida de la comida chatarra. Que se vayan esos gorditos. Exacto, entonces bueno, yo creo que es generalizando también el título de la canción, pero mira que ha funcionado muy bien. A mí me encanta, chicos, para terminar esta entrevista, quiero que me regalen como un consejo para todos los jóvenes que están empezando en esta industria musical y que en realidad quieren como seguir esos pasos con ustedes. Bueno, que sí, los hermanos Laína, podríamos decir que somos el reflejo para muchas agrupaciones. Nosotros iniciamos desde niños, ya llevamos muchos años en esta ardua labor de hacer música, buscando siempre llegar al éxito. Lo más importante es, yo creo que, amar la profesión, querer mucho, tener mucha disciplina, constancia, amor por sus proyectos y ante toda humildad, con la humildad se llega al éxito, son lo que nos ha pasado a los hermanos Medina y échenle ganas a los proyectos que tengan en mente. Bueno, claro que sí, para terminar, un poquito de Lárgate de mi vida. Lárgate de mi vida, no seas descarada, vete con tus mentiras. Ya no me llames, no me busques, ni me escribas, que de amor nadie se muere, y menos porque no conviene, lárgate de mi vida. Claro que sí, los hermanos Medina, aquí en Punto Firme Music.